Esta novela trata de la corrupción en el mundo del fútbol, punto y coma. Obviamente es un relato de ficción. La pelota es el objeto de deseo de todos esos españoles, de todos esos aficionados, que lo que quieren es que la pelota entre en el marco contrario. Y en ese impas, en el cual toda esa enajenación colectiva de la que todos disfrutamos, porque si no hay enajenación, el fútbol no tiene sentido, se produce la fechoría. El fútbol no lleva el dinero a Suiza, el fútbol es que tiene a domicilio en Suiza, directamente. Después de todo, el jugador es el eslabón más frágil de toda esa cadena mercantil. En ese espacio han aprovechado los que saben, los barandas, y han dicho aquí la gente se enajena, aquí la gente se ausenta, aquí la gente se abstrae, hagámonos con el colectivo. Y se hacen. Eso todo se sintetiza en este gran libro, Sodoma. Sodoma viene a ser lo que nos hacen día a día los que mandan y utilizan distintas artes. Una de ellas es este espacio. Estos estadios, donde nos juntamos en cientos de miles a decir somos unos pedazos de capuchos. De eso habrá este libro. Es simplemente un espejo del mundo en que vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias!